¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! Esto es Puclias Payachay, Aprende Jugando, el primer programa concurso de la Televisión Nacional donde aprenderemos quechua de una manera sana y divertida, jugando. Y ahora voy a darle la bienvenida a Juan Carlos Rey de Castro. ¡Bienvenido a tener quechua! ¡Súbame la música, súbame la música! ¿Cómo dice? ¡Ay, mi vida! ¡Nunca! ¡Buenas tardes, Perú! ¡Bienvenidos a Puclias Payachay, Iris Cárdenas! ¡Es un honor! ¡Es un placer estar a tu costado en este momento y tener la oportunidad de conducir el primer programa concurso del Perú que promueve nuestro runa simi, nuestro quechua de una manera entretenida! ¡Un fuerte aplauso, por favor! Juan Carlos, déjame decirte que al igual que tú, yo también estoy muy emocionada, porque yo como quechua hablante, en este momento estoy muy orgullosa. Dado que hace muchos años hemos buscado revalorar y reconocer nuestra cultura ancestral, y que mejor hacerlo a través del uso de nuestro querido runa simi. ¡Qué bonito nuestro quechua! Vamos a poner el quechua de moda, ¿qué te parece? Por supuesto, le vamos a dar el siti al que se merece. Ahora, yo quiero salvarme el pellejo en frente de todo el Perú y decir que yo no sé quechua. Yo comienzo de cero, como muchos otros peruanos, pero te tengo un datazo, Iris. ¡Cuéntame, Juan Carlos! Somos casi cuatro millones de quechua hablantes en todo el Perú. ¡Un fuerte aplauso para los quechua hablantes peruanos! ¡Que suba, que suba, que siga subiendo! ¡Cada vez, cada vez vamos a hacer más aún, porque esto no solo está ocurriendo en el Perú, en el extranjero también se está fortaleciendo. Y qué bonito es sentir el cariño de toda la gente, de todas las familias que nos están viendo en este momento. Amigos, les comento que nos están llegando mensajitos de todo tipo que nos mantienen muy emocionados, y a lo largo del programa vamos a estar compartiéndolo con ustedes en pantalla. Eso es lo más bonito. Este es nuestro primer programa, pero ya teníamos un montón de expectativas. La gente decía, ¿cuándo comienza Puguiás Payachay? ¿Cuándo comienza Puguiás Payachay? Comenzamos y quiero pedir un aplauso también para todos nuestros televidentes que están conectados y decir que estamos totalmente activados en redes sociales. Ya tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Está saliendo en pantallas, nos pueden encontrar como arroba Puguiás Payachay. Y en Facebook, si quieren que sea más fácil, Puguiás Payachay. Yo voy a aprender junto con ustedes. Ahora sí, creo que ha llegado el momento, lo que tanto está esperando la gente. Vamos a explicar cómo es la mecánica que nos va a acompañar durante toda la temporada de Puguiás Payachay. Juan Carlos, cada semana vamos a contar con tres participantes y los días viernes saldrá un ganador. Así es, como dice Iris, como pueden ver, acá tenemos tres podios. Uno para cada concursante. Concursante uno. Y acá quiero hacer hincapié porque tenemos nuestra primera palabra. La primera palabra que vamos a aprender es concursante, que se dice... ¡Atipanaku! ¡Atipanaku! Bueno, entonces son tres concursantes y al finalizar la semana siempre tendremos un ganador. Esta misma mecánica o dinámica se va a repetir durante nueve semanas hasta que tengamos nueve semifinalistas. Así es. Y de los nueve semifinalistas, mediante un sorteo, se separarán en grupos de tres. Y de los tres grupos saldrá un ganador, quienes al finalizar se enfrentarán en la gran final. Así es. Al final tres personas irán a la gran final y van a competir por el gran premio. Es un premiazo, no sé si decirlo, Iris. Lo contamos o no. Lo decimos de una vez, Juan Carlos. Y pueden llevar la suma de... ¡10.000 nuevos sones! ¡Un aplauso! Y con esta energía tan bonita, vamos a presentar a nuestros primeros tres concursantes, Iris. De inmediato está con nosotros Nathalie Liza Gutiérrez Francisco. ¡Adelante! ¡Bienvenida a Pumplías Payachas! 27 añitos, viene desde Independencia. Nathalie, bienvenida. Gracias. Nathalie, por aquí me cuentan que te gusta la danza. ¿Qué tipo de danza bailas? Bueno, danza folclórica, típica. ¡Uy, qué bonito! Muy bonito. ¿Alguna danza de alguna región en especial? Claro, bueno, bailó el que huachaca, que es de Cusco, y lo que es balicha. ¡Balicha! O sea que durante la semana vamos a tener varias sorpresitas, ¿no? Porque vamos a encontrar el momento para que... Incluso podríamos de repente bailarlo ahora, señor director, si nos ayudan. ¡Adelante! ¡Por favor, qué bonito! ¡Uh, Nathalie! Iris, ahí tú misma eres, ¿ah? ¡Oh! ¡Excelente! ¡Aplauso, por favor! Muchas gracias, Nathalie. Esa es la energía, esa es la actitud. Vienes a ganar, me imagino. Claro, claro, con toda la ganas. Ahora vamos a presentar a nuestro segundo concursante. Él es Andy Johan Acosta Fuentes. Veinte años de San Miguel y su habilidad es cocinar. ¡Adelante! ¡Esa es la actitud! ¿Cómo estás, Andy? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Un gusto, un gusto. Cuéntame, hermano, ¿cómo así te nació postular a Puguias Payachay? Bueno, a mí me encanta el quechua. He aprendido inglés, portugués y por un tema de identidad. Mi abuelita habla quechua y yo encantado quiero aprenderlo. ¡Qué bonitas palabras! Oye, qué motivante, vamos, vamos, esa es la actitud. ¿Y es verdad que tu habilidad es cocinar o acá me han mentido? No, no, es verdad, es verdad. Mi hermanito lo puede decir, tu hermanito tiene 10 años y le encanta el lomo saltado y yo se lo preparo. ¡Uy, qué rico! Ya sabes que si a nosotros nos preparas un lomito saltado, no te vamos a regalar puntos tampoco, ¿eh? Pero nos vas a tener bien contentos, nos vas a tener bien contentos. Más adelante, más adelante lo vemos. Ahora vamos con nuestro tercer participante. Todos están compartiendo la misma emoción en los estudios de Puguias Payachay. Ahora tenemos a Elizabeth Mitzi Tikliakuri Arbizu, ¡bienvenida! Hola, hola, hola. 25 añitos, viene desde la Victoria. Tú y yo también, Mitzi, tu habilidad es bailar, ¿verdad? Sí, me encanta bailar, me gusta bailar, me gusta cantar. Ah, algún género en especial, cantar y bailar. ¿Algún género en especial? Yo bailo de todo, me gusta mucho la música andina, bailo guaynos, tunantadas, balicha también. ¿Cantar qué te gusta, qué género te gusta? Me gusta la tunantada. Y ahora sí, ya tenemos nuestros primeros tres concursantes del primer programa de Puguias Payachay. Sí, sí, ellos nos van a acompañar durante toda la semana. Ahora sí, es momento de empezar con los juegos, cantar. Así es, vamos con nuestro primer juego de par en par o... ¡Iskay, Iskay Manta! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Sí, ya estamos con nuestro primer juego! Primero quiero preguntarle a los concursantes. ¿Alguno de ustedes ha jugado memoria? Levante la mano, ¿alguna vez en la vida? Todos han jugado memoria. Eso significa, Iris, que este juego lo van a entender a la perfección. Todos están familiarizados. Así es, es al toque facilito la mejor forma de aprender quechua de una manera facilísima. Tenemos un tablero con 16 ubicaciones. Detrás de estos números vamos a tener imágenes y palabras. Las imágenes van a tener la palabra en quechua en la parte de abajo. Y para buscar el par ya no vamos a buscar la imagen, vamos a buscar solo la palabra. Ahora, acá está el truco. Nosotros vamos a voltear este tablero y le vamos a mostrar todo durante 15 segundos. En otras palabras, tienen 15 segundos para memorizar todo lo que puedan. Luego se voltea el tablero y vamos a hacer una cuenta regresiva para ver quién aprieta el botón y así sucesivamente. Y ojo, ojo, solo inicia el participante que presiona primero el botón. Así que hay que estar muy atentos, chicos. Ah, eso sí, ¿ah? Si uno de ustedes se atreve a apretar el botón antes que venga la cuenta, lo castigamos, ¿ah? Lo castigamos, o le quitamos un turno, o le bajamos el puntaje, o nos bailan un poquito más un género que nunca se hubieran bailado. Está todo claro. Ahora sí, Iris, hay un personaje que todavía nuestros concursantes no conocen. No solo somos tú y yo aquí en el programa. No, somos todo un gran equipo y también detrás de nosotros está un gran sabio que ha adquirido el conocimiento de las culturas milenarias y está aquí para compartir toda su experiencia de vida. ¡Es el gran Yachach! Estamos hablando de nuestro gran sabio. Ahí está el sonido de la presencia del Yachach. Yachach, buenas tardes. Acaba de saludarnos. Nos está preguntando, ¿cómo están? Chicos, ¿y cómo estamos? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! Yachach, todos en conjunto decimos que estamos muy bien. ¡Alín, mi chaija! ¡Alín, mi chaija! Eso está muy bien. Yachach, te quiero preguntar algo. ¿Te gusta nuestro programa? ¡Ruma sumagmi, ruas caikichicha! Ahí sí me agarro frío, ¿eh? A ver, Iris, ayúdame, por favor. Atentos, escuchen. Acaba de decirme, suma sumagmi, ruas caikichicha. Está muy bonito lo que hacen. Muchas gracias, Yachach. Ya sabes que contamos contigo, ¿eh? Cualquier cosa te pasamos la voz. Te pasamos la voz. El Yachach nos va a ayudar cada vez que haya una duda o un punto de discordia durante un juego, él nos va a aclarar todo. En otras palabras, es el juez del programa. Pero ahora sí, estamos listos para mostrarles durante 15 segundos lo que hay detrás de estos números. ¿Ustedes están listos? Sí. Ahora vamos a... Antes de... Nos han dicho sí. Sí, en quechua es... ¡Ari! ¡Ari! Ya saben por ahí, muy bien, Miki. Ahora les pregunto, ¿están listos? ¡Ari! ¡Excelente! Vamos con el tablero. Lo vamos a mostrar durante 15 segundos. Comienza el cronómetro. Ahí está. 13 segundos. Tenemos... Por aquí, Juan Carlos, yo observo una gallina. Yo observo un zorro. Ajá. Un venado. Cuatro segundos. Un pez. Dos, dos, uno. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Juan Carlos, chicos, les comento, antes de iniciar este juego, vamos a aprender todos juntos a hacer la cuenta regresiva, pero en quechua, a partir del tres. ¿Está bien? ¡Qué bonito! Vamos memorizando. Vamos. Repitan conmigo. ¡Quimza! ¡Quimza! ¡Izcay! ¡Izcay! ¡Hook! ¡Hook! ¡Hayari! ¡Hayari! ¿Hayari sería algo así como empecemos? ¡Hayari empieza correcto! Y Kimza, ya sabemos, Kimza, tres, Iscay, dos, Hook, uno. Teniendo todo esto claro, ahora sí, por favor, acérquense a sus botones. Las manos hacia atrás, por favor, chicos. Las manos detrás del cuerpo y cuando escuchen la cuenta regresiva y escuchen, sobre todo, Hayari, apretan el botón. Si yo no lo digo y aprieto, ya saben ya que yo me molesto ya. Ya están listos a la cuenta de Kimza, Iscay, Hook, Hayari. A ver, tenemos a Andy en primer lugar. ¿Cuál es tu par, Andy? Kimza. Kimza, tres. Y cuatro. Y cuatro. Agua, Agua. Ah, correcto. ¡Hualpa, Hualpa! Muy bien. Muy bien. ¡Ayinmi! ¿Ayinmi significa muy bien? ¡Ayinmi es muy bien! ¡Ayinmi, Hualpa, gallina! ¡Gallina! Perfecto, Andy. ¿Cuál es tu segunda respuesta? Porque como la tienes correcta, sigue jugando. Oh, ok. Entonces, seis. Número seis. Luichu. Trece. Y número trece. ¡Luichu! ¡Ayinmi! ¡Ayinmi, Andy! Ya tienes un segundo par adivinado. Continúa con tu tercer par, Andy. Luichu sería entonces venado. ¿Verdad? Perfecto. Andy. Uy, ahora... ¿Cómo es la risa? Esa, esa, esa es la risa. Siete, siete. Número siete. Un pez. Nueve. Número nueve. Nueve. ¡Challua, Challua! ¡Ayinmi! Andy ha venido preparado, ¿eh? Andy ha venido preparado. Cusa, cusa, excelente. O sea, ya cuando es espectacular ya sería cusa. Cusa, así es. Son tres veces continuas que está adivinando. ¿Cómo se dice espectacular? Cusa. Una sopredita. Espectacular. Cusa. Excelente, perfecto. Entonces tenemos un pez, Challua. Correcto. Siguiente número, Andy. Uy. Cinco. Cinco. Chiuchi. ¿Dos? Dos. ¡Jaz! Yo quiero pedir un fuerte aplauso de todo el equipo de producción. Todos en sus casas. A todos nos ha dejado perplejos, atónitos, anonadados. ¿Qué tal memoria, hermano? O sea, hasta yo creo. Chiuchi Pollo. Pollo, por supuesto. A ver, ¿le vas a dejar jugar a las demás? No. Creo que hasta ahí nomás llega. A ver, a ver, a ver. Te vamos a ver, tienes otra oportunidad. ¿Hook? Uno. ¿Hook, uno? Muy bien, ya está usando todos los números. Llama. Catorce. Catorce. Y el catorce. Ustedes. ¿Cómo se dice incorrecto? Manam Ayinchu. Manam Ayinchu. Incorrecto. Así es. ¿Cómo se dice incorrecto? Manam Ayinchu. Muy bien. Entonces, todos con sus manos atrás. Y... Hayari. Eso, Mitzi. Ya sí la sacaban y yo ya me salía de estudio. Mitzi, cuéntanos, ¿qué números quieres? El uno y el once. El uno y el once. Vamos a ver. Llama. Llama. Allí. Fuerte aplauso para Mitzi. Muy bien, Mitzi, muy bien. ¿Cuál es tu siguiente par, Mitzi? Diez y ocho. Diez. Número diez. Y el ocho. Número ocho. ¡Nyuha! 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 Ya vamos aprendiendo varias palabritas, ¿no? ¡Nyuha! ¡Yoh! Cada que quieran dirigirse a ustedes mismos. ¡Nyuha! ¡Yoh! ¡Correcto! Ahora, Mitzi, no te pongas nerviosa, quedan solo cuatro alternativas. Es que ya se me equivocó toda. Ya Natalie la va a sacar de todas maneras. A ver, Mitzi, Mitzi, ¿cuál es la siguiente? Mitzi. 14, 12. 14, 12. Ustedes, Jampuna. Gracias. Iris, ¿cómo se pronuncia ustedes en quechua? Jampuna. Pero hay algo, así es, Jampuna. Ustedes me dirán, ¿por qué estás diciendo Jampuna? Si yo en el español podría decir Jampuna, como muchos lo leen. En el caso del quechua, la Q suena como una J, una J intensa. Jampuna. Jampuna. Perfecto. Excelente. Ahora sí, la más difícil, Mitzi. ¿Pasas? Sí, no sé. ¿No pasas? Ya. Está difícil, lo dices. Mitzi, entonces. Con mucha calma y paciencia, tú vas a poder... 15 y 16. Atuk. 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 Allí. Atuk, zorro. Un fuerte aplauso. Vamos a ver el puntaje final de este juego. A ver, tenemos... Me han hecho un buen trabajo. A ver, en primer lugar, a Mitzi por la izquierda con 40 puntos. Muy bien. Luego tenemos a Andy, al medio, con 40 puntos. Y acá quiero pedir el aplauso más fuerte porque vamos a llenarla de energía positiva. ¡Nathalie! ¡Vamos, Nathalie! Gracias. Esto recién comienza, esto recién comienza. Hay un montón de juegos. Estoy seguro que después tú lo vas a dejar atrás. Tú después lo vas a dejar atrás. Muy bien. Juan Carlos, chicos, amigos, ustedes que también nos están siguiendo desde sus hogares, déjenme contarles que también tenemos grandes premios para ustedes. Les voy a dejar una pregunta muy facilita. ¿Qué significa Kuklias Payachay? Bueno, es el nombre de nuestro programa. ¡Uy! Casi les doy una sopladita, chicos. Y, bueno, tienen el corte comercial para que puedan llamarnos. Así es. Ya en pantallas estamos observando los números para que puedan comunicarse. Y dicho esto, Juan Carlos... Los teléfonos en pantalla. Y así cerramos este primer bloque de Kuklias Payachay. ¡Ya volvemos! ¡Eso! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! Alineacho, Kachkangichik, Tori, Carlos, Ñaña y Iris, ¿cómo están? Les mando muchos saludos y éxitos en el programa Kuklias Payachay. Kuklias Payachay, segundo bloque, Iris. ¡Así es, amigos! Recuerdan que les hemos dejado una pregunta antes de irnos a pausa. Pues ya tenemos en línea a la llamada que ha ingresado en esta ocasión. Vamos a recibirla. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Gardenia Ortiz. Gardenia, Gardenia Ortiz, ¿cómo estás? Bienvenida a Kuklias Payachay. Ella nos llama desde Comas. Sí, así es. Gardenia, cuéntame, ¿cómo te sientes al vernos ahora en este programa Kuklias Payachay? Muy emocionada porque lleva un nombre en quechua. Correcto. ¿Y sabes qué es lo que significa ese nombre en quechua, Kuklias Payachay? Aprende jugando. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Fuerte aplauso! Muy bien, Gardenia. ¡Felicidades, Gardenia! Porque te has llegado un gran premio. Quédate, por favor, por interno porque nuestro equipo de producción se va a comunicar para decirte cómo vas a recoger tu premio. Ya, muchas gracias. Felicitaciones, Gardenia. Felicitaciones, Gardenia. ¡Qué gusto! Nuestra primera llamada. ¡Qué bonito! Comenzamos y comenzamos ya jugando y ganando. Así es. Ganamos aquí, Juan Carlos. Todos ganamos. Y ahora sí, ha llegado el momento de nuestro segundo juego. Nombre correcto o... ¡Chija Suti! ¡Adelante! ¡Qué bonito! Rápidamente, mis queridos concursantes, les voy a explicar la mecánica del juego. Así que mucha atención. Si me equivoco en algo, Iris, por favor, me avisas. Por supuesto, estamos todos aquí para apoyarnos. Les voy a explicar con un ejemplo. Vamos a pasar una serie de imágenes. Para cada una de estas imágenes vamos a tener cuatro alternativas. La alternativa A, la alternativa B, la alternativa C y la D. Les voy a mostrar en pantalla. Así es, lo vamos a explicar mediante un ejemplo. Así es. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre correcto de la imagen? Y vemos un pie. Me imagino que estará limpio el pie. Así es, Juan Carlos. ¿Y tú cómo dirías? ¿Tiene quechua? ¿Tienes cuatro alternativas? Mira, yo obviamente voy a hacer la respuesta, ¿no? Pero vamos a imaginar que al azar digo letra A. Sin ver, ¿ah? Sin ver. Para no quedar mal. Sin ver, letra A. Y nos dicen que está incorrecto. Me equivoqué. Juan Carlos, en caso del participante se equivoque, tiene opción todavía el siguiente participante para poder dar la respuesta correcta. El siguiente participante se equivoca, también se tacha y vamos con el tercero y le van a quedar solo dos opciones. Entonces, claro, entre dos opciones es mucho más fácil. Ahora, si se vuelve a equivocar, ya cambiamos de imagen, ¿no? Sin embargo... Y así sucesivamente vamos a pasar nueve imágenes. Así es. Y sin embargo, si es que el participante logra adivinar, logra acertar con la respuesta, de todas formas se pasa también al siguiente participante. Así es. Así nos aseguramos que todos tengan las mismas posibilidades. Correcto. A ver, vamos a continuar. Aquí hay más alternativas, Juan Carlos. Logremos llegar a la verdad. Tú dinos, por favor, Iris. Bueno, de una vez. Yo voy por la alternativa B, Chucky. Por supuesto. ¡Ayinme! ¡Bien! ¡Ayinme! ¡Ayinme, Iris! ¡Qué bonito! Ah, ya nos vamos familiarizando con ese sonidito del ayinme, del correcto, chicos. Ya sabemos que Chucky es pie. ¡Pie! Muy bien. Ahora sí, ¿qué te parece, Iris, si les hacemos una cuenta solamente como para iniciar juego? Adelante, en quechua, porque ya sabemos contar en quechua. A la cuenta de... Y si nos acompaña sería más bonito, ¿ah? A la cuenta de... ¡Quimsa! ¡Izcay! ¡Huk! ¡Hayari! Primera imagen. Vamos a comenzar con Nathalie. Nathalie, ahí vemos un venadito. ¿Cuál sería tu alternativa correcta, Nathalie? Esta imagen, ojo, me parece que ya apareció en el tablero de par en par. Todas son muy parecidas. Están escritas de forma similar. ¿C? La letra C que dice... ¡Luichu! ¡Luichu! ¡Manamayinchu! ¡Incorrecto! Pasamos a nuestro participante, Andy. Cuéntanos, Andy, ¿qué letra escogerías? La letra A. ¡Luichu! La letra A, Luichu. ¡Esa es! ¡Ya había aparecido! ¡Ay, Inmi! ¡Ay, Inmi! De todas formas, pasamos al siguiente participante. Vamos con Mitzi. Mitzi, cuéntanos. A mí vemos un pez. Este pez ya apareció, ¿ah? Trucha, una trucha. ¡Ah, qué rica la trucha! La reconoció. Yo creo que es la B. La B. La letra B que dice... ¡Venga el yuwa! ¡Chalwa! ¡Ay, Inmi! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¿Ves, chalwa? Muy bien, chicos. Si se dan cuenta, vamos repitiendo algunas imágenes porque así vamos reforzando lo que vamos aprendiendo. Todos en casa están participando, además. Estoy seguro que ahí se están peleando. No, que es la A, que es la B, que es la C. Ahí sigan, porque lo importante es unir a toda la familia con el quechua. Nathalie, te toca a ti. Ahora sí, ¿ah? Vamos con todo. Energías positivas. Tenemos una mariposa. Correcta. ¿Cuál es, Nathalie? ¿Tú puedes? Está difícil, ¿ah? Tranquila. Sí, sí, está difícil. A ver. A, B. Letra. C, B. Serían... ¡Al toque al toque! ¡Al toque al toque al toque! ¡Al toque al toque! ¡Al toque al toque! ¡Nathalie! La letra A que dice... ¡Pilpintu! ¡Manaballinchu! ¡Andy! ¿Qué letra escogerías? La letra B. B. ¡Pilpintu! ¡Alí! ¡Yimbi! Muy bien, correcto, correcto. Siguiente participante, vamos contigo, Mitzi. ¿Cuál es tu alternativa correcta? Vemos un cuy. ¡Qué bonito el cuy! La letra... ¿Cuál? La B. La B. Letra B que dice... ¡Jubi! ¡Jubi! Ok, ya sabemos que la cuy suena como J. ¡Jubi! ¡Jubi! ¡Correcto! Muy bien, Mitzi. Me gusta la celebración, ¿ah? Así. Muy bien, Natalie. Esta es la oportunidad. Vamos con todo. Si puedes, Natalie. Agua. Sería... Agua. Ya es una palabra muy familiar. La letra... Sigue tu intuición. Yaku sería la B. La B. Letra B. Yaku. ¡Manabayinchu! Andy. ¿Qué letra cogerías? Uy, um... Andy, sigue positivo. Lo vemos muy emocionado. La A. Letra A. Yaku. ¡Ay, Inmi! Muy bien. Kusa. Esto es... Esto es Yakuza. Kusa. Kusa. Ha sacado las tres, ¿no? Las tres que ha podido, las ha sacado. Ya las ha sacado. Vamos a ver con Mitzi, porque ella también está acumulando muchos puntos. A ver, Mitzi. La C. Es un bebé. Escogería la letra C. Guagua. 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 ¡Ay, Inmi! Muy bien. Ya está familiarizada con esa palabra. Muy bien. Natalie. Vamos con Natalie. Es una casa. Guasi. Ah. No, perdón. La B. La letra D. La D. Guasi. ¡Eso! ¡Aplausos! Vamos, producción, con todo. Vamos a subirle. ¡La energía! Todos nos emocionamos junto, Natalie. Me imagino que de ahí viene guagua-guasi. Por supuesto, guagua-guasi o guardería en español. ¿Correcto? Perfecto, perfecto. Ahora sí. Participante Andy nos toca la siguiente imagen. Quedan solo dos imágenes. ¡Qué delicioso! ¿Quién no ha comido el choclito, chicos? Choclito con queso. ¿Cuál sería tu alternativa? Ahí sí te agarramos, ¿ah? Ya te agarramos, ya. La letra con todo. ¿Están escritos de forma similar? La letra A. Chuchyú. Chuchyú. ¡Ay, chuchyú! ¡Ay, chuchyú! Dime, Andy, ¿estás adivinando o ya sabías? ¡No! Ya tiene, ya. Siguiente imagen. Vamos con Mitzi. Última imagen. La última imagen. La A. La A. Huevo. La letra A. ¡Alini! ¡Alini! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un fuerte aplauso para nuestros participantes. Vamos a ver cómo está el puntaje. Tenemos por la izquierda Mitzi con... ¡40 puntos! Al medio Andy con... También con 40 puntos. Y nuestra querida Nathalie con... ¡10 puntos! ¡Nathalie! ¡Fuerte aplauso! Tranquila, Nathalie. Todavía tenemos más juegos como el siguiente donde puedes lograr un empate. Estoy seguro que con el siguiente juego la vas a romper porque viene Deletreo o... ¡Rima y Tuhiachi! ¡Adelante! Muy bien, ya estamos con Deletreo y tenemos el honor de tener a Andy sentado. Y él va a concursar primero porque hace que tiene el puntaje más alto hasta ahora. Ahora, Deletreo facilísimo. ¿Quién no sabe Deletea, hermano? Por ejemplo, Andy. Deletrea rueda. R-U-E-D-A. A toque, sí o no, facilísimo. Ahora, ¿en Quechua la cosa se complica? Porque necesitamos el alfabeto quechua. Esto nos lo va a explicar nuestra querida Iris. Tú lo dijiste, Juan Carlos. Este juego tiene como base el alfabeto quechua o achajala. Ya estamos viendo en pantalla las 18 letras que incluyen sus vocales. Les voy a dar un tip para su fácil reconocimiento y pronunciación. Las vocales se pronuncian tal como en el español. No hay ninguna variación. Excepto a las consonantes que van acompañadas de una A. Por ejemplo, A, la CHE no sería CHE, sería CHA. Y la siguiente es de la misma forma. JA, I, CA, LA. Ahora lo voy a leer todo corrido. Por favor, atentos. Esto es importantísimo porque es base para muchos de nuestros juegos. A, CHA, JA, I, CA, LA, YA, MA, NA, ñA, PA, JA, RA, SA, TA, U, WA, YA. Ah, facilísimo, chicos. Juan Carlos. Excelente, Iris. Más claro que el agua. ¿Está claro, Andy, o no está claro? ARÍ. Perfecto. ARÍ, 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 ARÍ. ARÍ, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, como te habrás dado cuenta, la H y la Q, las dos suenan como J, ¿no? Las dos suenan como J, pero la H se pronuncia un poco más suavecito. Corríjeme si me equivoco, Iris. En todo caso, A, CHA, JA, LA, sería A, CHA, JA, LA, NO A, CHA, JA, LA. Entonces, hay una gran diferencia. Y ya poquito a poquito te vas a volver experto como yo, así que no te preocupes. A ver, la mecánica es la siguiente. Van a ser siete palabras. Te vamos a dar siete palabras y 40 segundos como máximo para que deletrees estas siete palabras. Si a la mitad de alguna palabra te equivocas, tienes que comenzar esta palabra desde el inicio. ¿Está claro? ARÍ. Muy bien, entonces vamos con la cuenta, Iris. A la cuenta de... KIMSA, ISKAI, HUG, KALARÍ. Primera palabra. PICHHA. Cinco. PA, CHA, I... Vamos a repetir, escúchame bien, Andy. PICHHA. PICHHA. PA, I... CHA, JA, A. ALLINMI. ALLINMI. Muy bien, siguiente palabra. CHUSPI. MOSCA. CHUSPI. MOSCA. CHA, U, SA, PA, I. ALLINMI. Siguiente palabra. Perfecto. WASI. CASA. WA, A, SA, I. ALLINMI. Siguiente palabra. Te va el tiempo, puede todavía de repente ñuja. ñuja, YO. ñA, U, JA. ALLINMI. ALLINMI. MUY BIEN, LA AGARRÓ AYENDY, UN FUERTE APLAUSO. MUY BIEN. IRIS, ¿CUÁL FUE EL PUNTAJE DE ANDY? EN ESTA OCASIÓN, OBTUVO 40 PUNTOS. MUY BIEN, ANDY. MUY BIEN, UN FUERTE APLAUSO PARA ANDY, 40 PUNTOS. Y AHORA TENGO A MITSI SENTADA EN SEGUNDO LUGAR. ¿QUÉ TAL? ¿ESTÁS UN POQUITO NERVIOSA? TRANQUILA, TRANQUILA. YO ESTARÍA NERVIOSO. ENTONCES, TÚ YA TIENES CLARAS LAS REGLAS. ARÍ, ARÍ. ARÍ, CON TILDE LA I. ARÍ. MUY BIEN, EXCELENTE. SI TODO ESTÁ CLARO, YA PODEMOS SEGUIR CON LA CUENTA, IRIS. A LA CUENTA DE... PRIMERA PALABRA. HUAITA. FLOR. HUA-A-I-TA-A. Vamos a repetir. ESCUCHA BIEN, POR FAVOR. HUAITA. 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 HUA-A-I-TA-A. ¿Se acuerdan de la IE? Acuérdense que la IE es una vocal. Una más. No, no, no. Se quedan 12 segundos. HUAITA. Significa flor. HUAITA. HUA-A-I-TA. Acuérdate que la IE no es una vocal. Se terminó tu tiempo. HUAITA, espérate un momentito. Vamos a ver con IRIS cuánto fue tu puntaje. Cero puntos en esta ocasión. Ahora nos toca jugar con nuestra querida Nathalie. Nathalie, esta es tu oportunidad de oro, ¿ah? Claro. ¿Tienes claras las reglas? Sí, por favor. Sí o... ARI. Muy bien, muy bien. Ahora tienes la oportunidad de vengarte todos y dejarlos atrás. Así es. Así que vamos a la cuenta de... KINSA. Iskai. HUA-HAI-A-I-A-I. Primera palabra. HUA-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. J-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Gua-a-ra-ma-a. Muy bien, Agilni, siguiente palabra. Se acabó el tiempo, Kukuruñam. Se acabó el tiempo. Ya ibas agarrando ritmo, Nathalie. Ya iba agarrando ritmo en Iris. Cuéntanos, ¿cuánto fue el puntaje de Nathalie? Correcto, Nathalie, has logrado 20 puntos en esta ocasión. Muy bien, aplausos para Nathalie. Fuerte aplauso. Chicos, y quiero darles un datito para que nunca se olviden. Por favor, vamos todos con la vista en nuestra achajala. En caso una palabra inicie con la R, su pronunciación siempre va a ser suavecita. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, runtu. En lugar de decir runtu, con intensidad, lo decimos suavemente, runtu. Eso es porque Nathalie en esta ocasión pronunció la R un poco más fuerte, pero no lo hemos especificado, así que el punto vale, tiene 20 puntos, y ya para la siguiente vamos a ser cada vez más exigentes. El puntaje del juego es el siguiente. Lo tenemos en pantalla. Para que todos lo observemos muy bien en esta ocasión. Mitzi. Cero puntos. Andy. 40 puntos. Muy bien, Nathalie. 20 puntos, un fuerte aplauso. Y con esta energía nos vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos con Pugyaspa, Yachay. ¡Aprende jugando! ¡Pugyaspa, Yachay! Hola, Iris, Juan Carlos. Los felicito por el inicio de esta gran aventura cultural. Pugyaspa, Yachay. Estaré muy atenta para aprender quechua de una manera muy divertida. Les mando un besote, un abrazote virtual y que sigan los éxitos. Ahora sí, juego nuevo. Vamos a ver si este juego nos trae sorpresas. De repente cambia el puntaje. Vamos a ver. Tenemos a nuestros tres concursantes dándole la espalda a tres tableros. Los tres tableros tienen un montón de letras. Por eso se llama sopa de letras. Son tableros de nueve por nueve. Y ellos tienen que encontrar seis palabras dentro de esta sopa de letras. ¿Verdad, Iris? Correcto. Juan Carlos y chicos tienen noventa segundos para encontrar las palabras. Así es. ¿Y cómo saben? ¿En qué momento comenzar? Porque vamos a hacer la cuenta regresiva. Ahora, si alguien se voltea antes, se fregoa, castigado, pierde todos los puntajes. Ya quedó claro. Así es, chicos. Los tres juegan al mismo tiempo. Juan Carlos, ¿qué te parece si hacemos la cuenta regresiva? A la cuenta de... ¡Quimza! ¡Izcay! ¡Hook! ¡Hallari! Ahora sí, tienen permiso para voltear. Ya comenzaron los 90 segundos. Vemos a Andy que toma de la delantera. Ahí está, todos, mira. Mitzi no se queda atrás. 75 segundos. Uy, hay un sonido extraño acá. ¿Qué está pasando? Tranquilo, Juan Carlos, no temas, no te asustes. Amigos, ese es el sonido que anuncia el ingreso de nuestro Puc Yaizahra. ¿Puc Yaizahra? Iris, por favor, explícame mientras yo me defiendo acá, ¿qué significa Puc Yaizahra? Mira, es el demonio de nuestro programa. Pero no se asusten, como les decía, es un demonio amigable, él es juguetón, no es ningún demonio malo. Vamos a decirle a toda la gente que por si acaso este Sahra no representa el Sahra tradicional de nuestro Perú. Es un Sahra juguetón, como tú lo has dicho, propio de Pug Yaizahra, y que tiene la finalidad de desconcentrar a nuestros participantes. Correcto, lo que hace es poner a prueba la concentración de los chicos, como estamos observando en este momento, pero Mitzi no se deja. A mí también, a mí también me estoy desconcertado, pero felizmente nuestros participantes siguen en la búsqueda de las palabras. Ya. ¡Cuatro segundos! Ya, pero tiene que retirarse. ¡Sahra, ya! ¡Tú, coruña! ¡Se acabó el tiempo! ¡Sahra! ¡Oye, Sahra, ya se acabó el tiempo! ¡Ya tienes que salir! Juan Carlos, te voy a enseñar algo. Lo que pasa es que el Sahra solamente escucha la siguiente palabra. ¡Me mojó! ¡Yuxi! 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 ¡Yuxi, Sahra! ¿Qué significa yuxi, Iris? ¡Sal de aquí! ¡Retírate, yuxi! ¡Yuxi, Sahra! ¡Suficiente! ¡Te echó un poquito de alcohol! ¡Me echó agua! Me ha asustado. Espero que se haya lavado los dientes, porque estaba bien dientón, ¿no? Ah, es un Sahra con protocolo, pues, ¿no? Ya lo dijiste. Así es. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros participantes. Ahora vamos a revisar cómo lo han hecho. Vengan por aquí, por favor. Iris y yo vamos a darle una revisada rápida. A ver, vemos que Mitzi ha encontrado una, dos, tres, cuatro, cuatro palabras. Y creo que están bien, ¿eh? Están bien... Está perfecto. Acá, Mitzi tiene cuatro palabritas. ¿Cuántas tiene Andy? Andy ha hecho las seis. Andy nos sigue sorprendiendo. A pesar de la desconcentración del Sahra, ha hecho las seis palabras. ¡Un fuerte aplauso! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! Y por aquí, Natalia ha logrado encontrar cinco palabras. ¡Muy bien! ¡Buen avance también! Ahora vamos a revisar qué significa cada una, Iris. ¿Qué te parece? Si para esto, de repente, invocamos a nuestro Yachak. El gran sabio del programa Puclias Payachay. Nuestro Yachak. Querido Yachak, ¿te encuentras ahí? Allí en Yachu. Ahí está. Querido Sahra, recurro a ti para pedirte el significado de nuestra primera palabra. Ñuja. Ñuja significa... ¡Yo! ¡Yo! Esa voz ceremoniosa que tiene nuestro Yachak. ¿Qué significa Puyu? ¡Nube! ¡Nube! La siguiente palabra, Yachak, ¿qué significa Inti? ¡Sol! ¡Sol! ¿Y huasi? ¡Casa! Y ahora vamos con la siguiente palabra, huaita. ¡Flor! ¡Flor! ¡Qué bonita palabra! Y... Finalmente, manca. ¿Qué significa Yachak? ¡Poya! Ahora sí, ya tenemos el significado. Todos en sus casas, por favor, vayan apuntando. Queridos concursantes, vengan por aquí. Poquito a poquito vamos aprendiendo más. Algunas palabritas se van repitiendo y vamos reforzando la memoria. Así es, vamos haciendo una retroalimentación poco a poco y acabamos de agregar a nuestro vocabulario seis palabras más. Ahora vamos a ver cómo quedó el puntaje de este juego. Tenemos a Michi con... ¡40 puntos! Andy con... ¡60 puntos! Y Natalie con... ¡50 puntos! ¡Fuerte aplauso! La cosa se está poniendo fuerte acá. Pero tranquilos porque todavía quedan más juegos, ¿sabes? Así que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Y así con esa energía y con un aplauso de todos, nos vamos a nuestro corte comercial. ¡Ya volvemos! ¡Juntimos a Spuña! ¡Eso! ¡Cutiramunicuñam! ¡Cutiramunicuñam! ¡Ya estamos de vuelta en Puclias Payachas! ¡Ya regresamos! ¡Qué bonito y qué rápido se pasa el tiempo mientras aprendemos, Iris! Pero antes necesito una explicación. ¿Qué cosa es lo que nos has dicho? Por favor, explícanos a todos en cámara lenta con su traducción. A ver, chicos, en cámara lenta. ¡Cutiramunicuñam! Ya estamos de vuelta, pero lo vamos a repetir todos, por favor. ¡Todos juntos! Tanto en el estudio de Puclias Payachas como en sus hogares también. ¡Cutiramunicuñam! Y se lee tal como estamos observándolo en pantalla. Entonces es... ¡Cutiramunicuñam! ¡Ya estamos de vuelta! ¡Qué bonito, qué bonito, Iris! Y con esa energía y con ese aprendizaje vamos a seguir aprendiendo más, porque viene un juego nuevo que se llama Arma la Oración o... Grima y Gispichi, adelante. Ahora sí, vamos con Arma la Oración, pero para esto necesito que nuestros tres concursantes estén recontratentos. Vamos a explicarles con un ejemplo muy claro que va a aparecer en pantalla. Como pueden notar, tenemos dos oraciones. Una en español, la primera, y la segunda en quechua. Ambas oraciones significan lo mismo. Y como pueden ver, tenemos dos espacios vacíos en cada oración. Una subrayado en rojo y el otro espacio subrayado en verde. Entonces, por ejemplo, yo diría, ella compra la... Veo las imágenes y digo, compra la carne en el... ¿Dónde lo comprará? Veo una imagen de mercado, compra la carne en el mercado. Ahora, si yo puse carne en el espacio en rojo, en el espacio en rojo de abajo, también debería ir carne, solo que en quechua. ¿Verdad, Iris? Así es. En este caso sería... Así es. Y como pueden ver, además, en la segunda oración, después de cada palabra que hemos puesto, hay una pequeña sílaba, que es un sufijo. Correcto. Y en este caso, el sufijo ta, que acompaña a aicha, significaría o reemplazaría a la. Y para el caso de jatu, pi, pi, reemplazaría el lugar en. Así es. Correcto. Y entonces, en cada ejercicio, siempre vamos a ver en las oraciones en quechua, distintos sufijos que van a tener distintos significados y los van a poder sacar en relación a la oración en español. Poquito a poquito vamos a ir aprendiendo cada vez más. Y además, Iris, es importante decir que en nuestras redes sociales siempre va a haber información complementaria. Así que todos tranquilos que vamos aprendiendo jugando. Así es. Jugando, chicos. Tienen 40 segundos para desarrollar la oración. Ahora, ¿cómo saben quién va a comenzar? Comienza Natalie, después viene Andy, después viene Mitch y vamos en orden porque cada uno va a tener la misma cantidad de oportunidades de jugar. La clave es, yo voy a decir, imagen lista, contómetro listo, 40 segundos y comienza a contar. Pedimos nuestra imagen. Imagen lista, contómetro listo, 40 segundos, Natalie. ¿Tú compras? Ya, sería tu compras, eh, tu compras, so, eh, papa. Tu compras papa, perfecto, para la sopa. Para la sopa. Tu compras papa para la sopa. La siguiente. Y en quechua, ¿cómo lo dirías? Sería han, eh, han papa. Han papa. Ya. Pa, eh, pa, chupi, chupita, chupita, ratinqui. Tantinqui. Cuatro. Cuatro segundos, vamos a ver si está bien. Todo concluyó. Manama y inchu, incorrecto. Ahora, ¿cómo sería? Esta hubiese sido la respuesta correcta. Tú compras papa para la sopa o... Ham, chupi, pa, papa, tarantinqui. Así es, ya vamos relacionando. Ahora vamos con Andy. Pedimos la imagen. En, contómetro listo, 40 segundos. Vamos, Andy. Rocío come. Rocío come pan con huevo. Ya, Rocío come pan con huevo. ¿Y en quechua? Rocío... Rocío uruntuyutu. Tantatamikun. Perfecto, a ver, vamos a ver si está bien. Ayimi, muy bien. Sería, Rocío come pan con huevo. Rocío uruntuyutu, tantatamikun, correcto. Un fuerte aplauso para Andy. Muy bien, muy bien. Él ha relacionado, lo que no te pasó, Natalie, es acordarte de que la oración, que está la parte subrayada en rojo de arriba, tiene que coincidir con la parte subrayada en rojo de abajo. Ahora vamos, Michi. Siguiente imagen, por favor. Contómetro listo. Contómetro, 40 segundos. El joven baila en la discoteca. Qué rápida, Michi. A ver, el joven baila en la discoteca. Muy bien. En quechua, piénsalo bien. Tienes tiempo. El kusui. Tienes 28 segundos. Discoteca. ¿Kusur o kusuna? Tú dinos, ¿tusuna? Tusuna. Tusuna. Tusuna, guayna, guaynipi, tusun. Guayna, guayna. Guayna pi, tusun. Guayna pata. A ver, vamos a ver si está bien. Manamayinchu. Incorrecto. ¿Cómo hubiese sido? El joven baila en la discoteca. Y en quechua, guayna, tusunapi, tusun. Le pasó lo mismo que a Natalie. Tienes que coincidir rojo con rojo, verde con verde. Ahora sí, siguiente imagen, por favor, para que juegue Natalie. Imagen lista. Contómetro listo. 40 segundos, Natalie. Tienes 40 segundos, puedes dosificarlo. Yo corto una. Flor. En el jardín. En el jardín. Muy bien. En quechua, ¿cómo lo dirías? Piénsalo, tienes 27 segundos todavía. Ya. Ñuja, guaytata. Guaytata. Sería. A ver. Inquilpi. Inquilpi. Cuchuni. Cuchuni. Cuchuni, correcto. Seis segundos de tiempo le quedó. A Jimmy. Muy bien, fuerte aplauso para Natalie. Yo corto una flor en el jardín. Y en quechua. Yuja, guaytata, inquilpi, Cuchuni. Muy bien. Perfecto. Ahora le toca a Andy. Siguiente imagen, por favor. Contómetro listo. Cuarenta segundos, Andy. Pablo lleva una jarra al... No, lleva... No. Al río. Una jarra al río. Pablo lleva una jarra al río. ¿Y en quechua? Pablo mayumán. Mayumán. Puñuita apán. Puñuita apán. A ver, vamos a ver si está bien. Ahí, Irmi. Muy bien. Pablo lleva una jarra al río. Pablo mayumán. Puñuita apán. Muy bien, chicos. Muy bien, fuerte aplauso. Muy bien. Siguiente imagen, por favor. Esta es la última imagen. Contómetro listo. Cuarenta segundos, Michi. Claro. El cóndor come... El cóndor come carne en el cerro. El cóndor come carne en el cerro. ¿Y en quechua? En quechua, ¿cómo lo dirías? Cuntur haichata... Urcupimicum. Cuntur haichata... Urcupimicum. Urcupimicum. Vamos a ver si está bien. Escuchemos a Jigmi. A Jigmi. Correcto. Muy bien. El cóndor come carne en el cerro. Cuntur haichata... Urcupimicum. Excelente. Hemos terminado el juego. Un fuerte aplauso para nuestros participantes. Vamos a ver cómo quedó el puntaje de este juego. Tenemos a Michi por la izquierda con... 10 puntos. Andy en el medio con... 20 puntos. Y nuestra querida Natalie con... 10 puntos. Muy bien, 10 puntos. Fuerte aplauso. Los juegos van siendo bien distintos. Algunos son más fáciles, más difíciles que otros. Y hemos terminado con el último juego del programa. Vamos a ver el puntaje acumulado. ¿Cómo quedó? Así es, chicos. A ver, vamos calculando. Tenemos ahí... Michi Tikyakuri con... 130 puntos. Andy Acosta con... 200 puntos. Natalie Gutiérrez con... 90 puntos. Un aplauso. Primer programa, primeros juegos. Qué bonito, qué bonito cómo vamos aprendiendo, Iris. No se olviden... Amigos, no se olviden, desde sus hogares también pueden participar llamándonos a los números que ya aparecen en pantalla. Y no se olviden también seguirnos en las redes sociales. Así es. Y si quieren unirse al programa porque les encanta la idea, no se olviden de escribirnos a nuestro correo. ¿Cómo es nuestro correo? PugyaspaYacha y arroba IRTP.gov.p. Y así nos vamos. Hasta mañana. ¿Cómo se dice esta mañana, mi querido Yacha? Se dice Pajarín Cama, nos comentan. Pajarín Cama, Perú. Chau, 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 chau. ¡Gracias!